Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en nuestro gran imperio escandinavo que en el anterior capítulo teníamos dos batallas abiertas, dos guerras hemos conseguido cerrar una, que de hecho nuestro ejército está por aquí desplegado uno está por aquí, por aquí y por aquí y luego se nos han ido abriendo otro tipo de guerras entre ellas una que nos podría interesar que es la de Polonia ya que dice los derechos del cacique que esto no significa, que dice que tiene derechos sobre el cacique, sobre el reino de Polonia pero no sé si esto sería por la conquista de Polonia igualmente nosotros vamos a ayudar a nuestros aliados que no nos cuesta nada no nos cuesta absolutamente nada y vamos a intentar joderles un poquito a los de Polonia ya que Polonia no nos pertenece a ver, pertenecer, pertenecer, espérate espérate, vamos a ir a por el señor a por el señor de Polonia y Polonia es rey y es que se había casado con... no no sé por qué pero yo tenía la idea de que Polonia me pertenece bueno, que había emparejado a una de mis hijas con... bueno, posiblemente sí, posiblemente a uno de sus... hijas... no hijo no, tampoco bueno, vamos, que no nos pertenece pero que tener un aliado al que le pertenezca a Polonia pues bueno es guay, ¿no? es guay, ¿vale? entonces vamos a abrir un poquito esto tenemos un par de rescates este que me quiere dar 10 pues yo te lo doy prisionero y este todavía tiene que darme todavía más dinero todavía puedo crear el ducado que lo puedo crear perfectamente transferir vasallo ahora luego lo vamos a mirar hoy solucionaremos el del vasallo bien pues vamos a coger nuestras tropas y... vamos a intentar traernoslas por aquí igual que este también nos lo vamos a llevar aquí a la capital por ejemplo ¿vale? y vamos a ver cómo se dé... a ver cómo se declina la batalla ¿están conquistando? no ¿están conquistando? o están resolviendo este problemilla yo creo que lo están resolviendo ¿vale? igualmente esto es muy bueno que estén por aquí ahora mismo liados es muy bueno esto van a tardar un poquito más quedan los recuerdos ¡oh! ¡bastardín! ¡oh! este es mi hermano ¿no? no mi sobrino, cuñado y mejor amigo coño lo tenía todo el tío si aún estuvieras conmigo sé que dirías que fuerte ¡qué fuerte! que las cosas mejorarían y tendrías razón como siempre pero primero debo maldecir y llorar ¿cómo no hacerlo cuando te has ido de este mundo? vale ganamos un poquito de estrés ¿cómo vamos del estrés? muy bien el estrés no es un problema por ahora estos estos podrían estos podrían venirse por aquí conmigo por ejemplo bueno pues mira estamos aquí ya los dos estamos ya a ver esto es un territorio esta es la capital vale y estos van a ir a por la capital vamos a ir vamos a quitarles la capital para que sufran un poco a ver si también se les quita las ganas de a ver a ver disculpad es una bendición tener un servicio vale llevo semanas alojado en vuestro perfecto le caemos muy bien a un vasallo mío perfecto eso es lo que me hace falta ah por cierto hablando de vasallos yo tengo por aquí vasallos que no a lo mejor no están muy bien vamos a ganarnos vasallos no me dejan no me dejan a ver espionaje brujería mientras cumplía ah mira mira con tu deber de jefe de espía has descubierto un secreto que ocultaba mi vasalla Hastra bien dice hay pruebas que de que hasta puede estar participando en rituales secretos para comulgar con espíritus malignos seguro que baila con demonios seductores la luz rutilante de las llamas acaricia su cuerpo mientras que idea más retornante vale descubro el secreto de hasta de que es una bruja vale entonces esto me venía a mi muy bien pero no me acuerdo del porqué hasta es esta pues no me sirve de nada no es que no me sirve de absolutamente de nada no sé por qué no sé por qué quería eso es que ahora mismo no me acuerdo del porqué porque estaba yo descubriendo el secreto de aquí no tiene sentido ¿verdad que no? o sí ah para Flynn a lo mejor espérate sí, sí, sí puede que sea puede que sea por esto vale, vale, vale sí, sí vale, vale vale entonces cosa que tampoco que tampoco es mucho ¿no? pero bueno es que este buen hombre este buen hombre depende de de la duquesa bueno de la duquesa brujona esta y yo quiero que sea mío vale vasallo directo mío entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacerle un chantaje vamos a ver vamos a revocarle a retraer un vasallo que sería este el de Finn ¿vale? y me va a decir a mí que es un acto de tiranía no me cuesta demasiado ojo no me cuesta demasiado y aparte me diría que sí el problema está en lo siguiente que si yo por ejemplo yo tengo que coger a ver si lo hago bien porque esto es que algunas veces me cuesta a ver yo expongo su secreto yo tengo que exponer su secreto que es brujería ¿vale? ya está revelado ya me aparece que es una criminal y ahora como es una criminal puedo encarcelarla sin ser un acto de tiranía la encarcelo me dicen que va a estar encerrada he ganado una muy bien está en confinada he puesto algunos guardias para asegurarme de que cumpla con el arresto domiciliario vale perfecto y entonces ahora en retraer vasallo puedo retraer bueno no pero sigue siendo un acto de tiranía ¿por qué? a ver muchos actos de un gobernante se consideran opuestos a la doctrina religiosa por ejemplo se considera encarcelar o revocar títulos de alguien que no ha cometido ningún delito pero bueno pero es que ahí está la cosa que si ha cometido un delito a ver la tiranía la tiranía funciona como modificador general de opinión para todos los personajes del señorío ya pero aquí es donde aquí es donde yo quiero entrar el asunto este si es una criminal vale no porque es desviado puedo encarcelarlo o revocar títulos vale entonces el tema está en que por ser brujo por ser una bruja puedo encarcelarla que ya la tengo encarcelada de hecho y ejecutarla pero no puedo revocar títulos y demás vale vale no pasa nada no pasa nada mira lo vamos a hacer que son tres de opinión es que no es nada lo tiene que aceptar entonces vamos a negociar su liberación renunciar a sus derechos desterrar ganar al anzuelo débil es que está es que le caigo muy mal la vamos a liberar así tal cual vale ahora vamos a buscar secretos sobre flim ¿no? aquí perfecto después esto que le pasa a esto porque está en llamas vale la cultura ¿cómo llevamos la cultura? la cultura vamos por aquí por después la religión se está haciendo y el control también perfecto entonces vamos vamos bien vamos bien no estamos es que lo que pasa es que también cuando ya se te empieza a aumentar el tamaño del juego ya empiezas a perderte un poco vale vale seguimos por aquí vamos a intentar conquistar la capital y sus alrededores intentando hacer un poquito de daño a ver si estos vienen conmigo vienen a esta zona y somos un poquito más fuertes vale vale 475 esto va a caer rápido descartar eh cacica yana si porque no vasallo 58 ha perdido dinero el tío en la cárcel a ver tu prisionero por 10 si porque no otra vez no no vale la familia Blaine sobre hielo pa grita Rosmilda vale que esta tiene que ser una hija de una concubinada ¿no? Rosmilda agarrándome la manga en cuanto entro en el patio cubierto de nieve es inútil no valgo no puedo patinar el hielo me odia dice pues bueno ya está ¿qué le vamos a hacer? una mirada rápida indica que podría tener razón parece como si un ejercicio hubiera marchado por el sitio madre mía con las traducciones viendo la cantidad de hielo roto de Michele ha dejado a su paso vale es decir bueno ya está no pasa nada vamos a dejarlo por ahí bien entonces tenemos es fácil mira deja que te enseñe 71% de que salga bien la princesa Rosmilda gana 20 de opinión destreza destreza la aumenta y la diplomacia ha aumentado no sé si sobre mí o sobre ella yo creo que sobre ella después no tienes criadas a las que incordiar perdemos un poquito no me importaría tampoco bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo un 71% dice gana confianza y equilibrio venga frustrada aún más vale pues ya está bueno y yo he ganado 60 galestres no me digas eso no no la ha ganado ella la ha ganado la niña vale sin problema sin problema me da lo mismo que lo gane la niña basta con mi dinastía este es 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 eduarsón yo digo aquí yo que no sé ni quién eres tío tienes un hijo y este es mi hermanastro vale vale pues llamalo como tú quieras llámalo como tú quieras es tu viejo ya me preocupo yo de mis nietos y ya está para que me voy a preocupar más jefe de espía ha descubierto un secreto a ver sobre sobre alguien del suyo un atasco hoy los niños tuvieron alboroto joder con joder intentó predicar entre los demás y se convirtió en un objeto vale me intervino e hizo lo que pudo para protegerla vale perfecto ganar valiente ¿no? vale si mantiene el rasgo de valiente me interesa me interesa mantenerlo nuestros aliados por aquí dando por culillo muy bien eso está muy bien pero lo que pasa es que ellos van a tardar menos en conquistar y os van os van a intentar os van a intentar dar por 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 que como no sepáis huir os van a dar rapidez al progreso de vale la fe eso es muy bueno eficacia en relaciones religiosas no 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 esto es muy bueno este punto es buenísimo es que es muy bueno mayoría de edad de Ramona vale crecen tan rápido como es Ramona tampoco me interesa demasiado pero bueno pero Ramona ahora si se puede casar y lo vamos a y la vamos a casar con 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 este sería muy bueno nosotros ya tenemos una alianza con ellos o no no parece ser que no vale y son bastantes como es posible que no los tenga yo estos a lo mejor son míos propiamente dicho no no ah no pero están están muy lejos la vieja están lejísimos están lejísimos y están creo que en guerra no si me equivoco están en guerra defendiendo contra y están perdiendo o están no están perdiendo encima es que me van a llamar es que me van a llamar nada vamos a ver este a ver dónde está este nada este este es nuestro nada este también es nuestro este posiblemente también sea nuestro casi seguro porque me suena muchísimo si este es nuestro también este de aquí no me suena este de aquí no me suena ah no pues sí 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 es nuestro es nuestro también vale nadie quiere a mi hija no encima es que este feucho tío a ver este ostras tío venga vamos este es una alianza alianza vamos a dejarlo uy gilipollas esta este de aquí vale dice que bien que bien que bien sí 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 nos interesa muchísimo nos interesa muchísimo porque encima en matricial o sea que mi hija pero es que es una concubina bueno enviar propuestas ala que se case y encima nuestros su hijo cuando tengan hijos espérate es que no sé si he hecho bien la jugada espérate bueno vamos a dejar que pase a ver con quien me he casado alianza excelente vuestra hija con ah un cortesano no heredero principal pero bueno pero si no lo he entendido vuestra hija ramona y mi hijo ah vale sí sí mi hijo ah vale vale sí 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 jol vale 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 que es este no no por qué ah que es este ah sí es hijo pero no heredero pero eso lo podemos solucionar excelente 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 entonces espérate porque ojo vamos a pararlo un segundo es que este es hijo de vale y este si se muere sería empático que sería su hijo vale pero y si por casualidad este hombre muriera entre no sé de alguna manera rara pasaría algo sí bueno que su hijo sería el heredero lo más seguro es que mirad para que me entendáis a ver si yo me explico bien vale los padres tienen dos hijos yo me he casado con el último por ende no puedo heredar el reino y me interesa mucho porque hemos hecho un bueno hemos hecho un matrimonio matricial vale bien entonces si me quito al hermano esto va a ser mío esto esto al menos va a ser mío otra cosa será esto que también le pertenece al hijo que queremos matar pero da la casualidad de que el hermano que ya tiene 37 añitos ya tiene su hijo de hecho es que tiene varios hijos joder es que tiene tres hijos tío vamos a verlo vamos a matar al padre vamos a empezar por ahí vamos a matar al padre vale que tenemos una probabilidad del 77% venga vamos a empezar por ahí uy derrota vale derrota esto me daba lo mismo un poco me da lo mismo esto esto está vosotros tener cuidado eh gastar cuidado ve 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 joder tío a mí no me da tiempo a llegar eh yo que sé Kratos vino a quejarse de Prusa y lo estaba acosando él empezó a preguntar cómo se hace para ahorcar a alguien por si le apetece joder que bien tío arbitrario y vago no arbitrario vale esta batalla la vamos a perder esta sin embargo ya está ganada vale a ver si tienen un poquito más de cuidado porque yo se lo he dicho eh he dicho al final al final vaya a tener movida al final vaya a tener movida vamos a ir a por estas tenemos prisioneros a los prisioneros también me interesan mucho a ver si por un favor pues mira vamos a hacer una cosa vamos a librarnos de de todo es que es que es que es que es que ya me da igual eh todos los que me quieran dar algo de dinero este no este este va a ser de los pocos que no tú exigir conversión si no mira he ejecutado tío es que me da lo mismo ya vamos a pararlo un momento que me estoy liando a ver saludo a mi compla vale no no si hay algo lo encontraremos vale perfecto vamos a quitar esto pam 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 esta es la batalla esta que la tenemos ganada bien esto vamos a quitarle un segundillo tarea finalizada tacatán 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 vale bien esto va bien esto lo vamos a conquistar donde están eh mmm 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 vale están aquí vale vale vamos estamos vamos a conquistar la capital que es lo que nos interesa ahora mismo conjura descubierta maldición tío joder tío no me lo puedo creer nada tío pues sabes lo que te digo que luego lo vamos a intentar eh que mal tío con un secretismo tan alto tío pues mira que voy a matar voy a intentar matar a tu hijo así tal cual 27 a ver nos vamos aquí a intriga le damos invitar sobornamos a quien haga falta 18 vale vamos a ver como se quedaría el asunto 95 95 y 95 a ver si a ver si con eso matamos a tu hijo y se te quitan las ganas de hacer nada bien es que 550 es que es un castillo bastante potente me está costando eh me está costando vamos a seguir con los prisioneros este nada este vamos a intentar es un acto de tiranía y esto es un acto de tiranía a ti recibir por reclutar por reclutar y anzuelo también tendríamos que haberle hecho y este dice que no pero reclutar sí pero anzuelo no pero sí pero es que no está bien está bien está bien me interesa su dinero a ver han conquistado la capital de mis amigos hasta que la muerte no se para oh madre mía tío mi mujer ha muerto como puede soportar tanto dolor un corazón sin romperse no puede ser posible y sin embargo mi corazón sigue latiendo mientras el tuyo si ha parado oh Xenia mi panal de miel la vida no será la misma sin ti vale perfecto entonces vamos a ganar un poquito de estrés bastante estrés vamos a buscarnos una nueva esposa joven fértil guapa y que me proporcione una alianza no en verdad lo del tema de la alianza ya me da lo mismo simplemente que tenga mucha administración y ya está esta me gusta me gusta me gusta me gusta porque es una genia tío y encima tiene 18 pásate conmigo por favor que bendición haberme quedado sin mujer que diga que lástima acepto vuestra propuesta perfecto ojo pues eh ya decía yo vale crecen tan rápido eh de Jaira vale Jaira 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 es una concubinata vale perfecto vamos a buscarle también a un buen matrimonio de hecho a ver espérate tío ya tengo una idea a ver está por ahí vale es mi hija verdad la vi mi hija pero si no es que sea de mi hija tío es que lo que pasa es que tengo un montón de hijas vamos a ver aquí nos vamos a ir aquí vamos a cogerte a ti que te queremos matar encima no vamos a ver y si ofrecemos un concubinato con mi hija Jaira no dice que no dice que no ¿por qué? porque dice matricias menos mil vale sí y no no me interesa a ver y si por ejemplo yo me casara con uno de tu hermano espérate que follón es este de hermano y de este es padre este es uno este es otro otro y otro y a ver con este feucho menos tres tienes demasiadas alianzas menos noventa ¿vale? se casa mejor por supuesto sobre Jaira sobre tú nivel de esplendor matrimonio matricial tu fe diferente y si le hacemos a este hombre le hacemos por ejemplo un regalito para que nuestra amistad florezca hostia y encima es que es homosexual da lo mismo a ver vamos a ver te puedes follar a quien tú quieras si Jaira tampoco se va a quejar si Jaira no te va a quejar vamos a quejar va a tener vía blanca feucho no tío qué más podríamos sobre Jaira y Jaira cómo podríamos es que no podríamos mejorarlo tengo demasiadas alianzas y eso me está penalizando vamos a dejarla vamos a dejarla un poquito que vaya haciendo sus cosas sigue adelante intenta buscar secretillos sucios por ahí esto ya está prácticamente ganado 550 me falta poco una vez que terminemos aquí vamos a ir a por la vamos a ir a su esto qué pasa aquí aquí estamos perdiendo bastantes hombres o qué pero bastantes ojo y tenemos porque acabamos de conquistar la capital es que estamos teniendo bastantes pérdidas de gaste de gaste pero cuánto 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 requiere este territorio a ver son tres mil y tenemos bastantes más a ver y este de aquí son tres mil tres mil quinientos y tengo vale aquí estaría en positivo en un principio uff tío estoy perdiendo bastantes soldados veremos a ver si no tengo yo que que contratar mercenarios que me paguen aquí aquí yo voy ganando perdiendo a ver doscientos dos mil ciento sesenta y cinco esto también ya está listo estamos perdiendo aquí también hombres vale este también terminado es que lo malo es que ellos están bastante fuertes ellos son ocho mil nosotros somos diez mil no estamos no estamos para bromear no estamos vamos a intentar capturar la capital vamos a intentar capturar la capital límite de suministro es tres mil quinientos no sé por qué me pone que estoy bajando no debería de estar bajando no debería de tener desgaste ojo cuidado a ver que se mueven ojo cuidado que se mueven ellos igualmente también deberían de tener cierto desgaste vale discordia compasiva conmovido por mis tribulaciones ya me ha ofrecido consejo y ayuda en muchas ocasiones espero aliviar la carga de mis deberes vale bien 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 vamos a perder estrés que no tengo demasiado vale ya se hace tu amigo consigo anzuelo débil vale y el duque mastiff vale ostras tú a ver podemos encontrar puntos en común vamos a intentarlo vale consigo reconciliar ambas partes entonces ambos gano opinión positiva sobre ello gano 150 de prestigio me quito estrés y aumenta mi diplomacia en uno vale pero hay un 34% de que no ocurra y que pueda ocurrir de gracia vale venga nos la vamos a jugar consigo reconciliar a ambos venga no consigo reconciliar he gastado 75 mierda tío a ver ha recibido el pato se frotará la carne con veneno y el lecho de hierbas ocultará el sabor de una vez servido el plato la amargura mortal será lo último vale perfecto entonces vamos a ver si lo conseguimos matar comiendo sano esa ave fue el último que comió fue genial en plena agonía se atragantó un hueso en la garganta ahora ya no queda claro que fue lo que le mató vale entonces hemos matado a este buen hombre vale que tenía el derecho uno de los hijos de este hombre pobretico ay será por algo que comió ay pobretico venga vamos a ver vamos a pararlo un segundo que ya hemos completado el hecho de que aquí su hijo haya muerto vaya que mala suerte ha tenido el pobre hombre ahora su heredero es este vamos a ver si conseguimos a ver si matricial ahora dice que no claro ahora dice que no porque matrimonio matricial poco va a esto hombre pues también lo que podríamos hacer feucho tío es que avisarían estos feuchos es que a ti también es que no nos interesaría es que no puedo hasta el 21 de julio de 990 faltan mucho faltan 9 años en 9 años pueden ocurrir mil historias en serio mil historias y a mi me interesa que Ramona que Ramona sea la la heredera vale el plan está hecho el plan está hecho eso está claro tío pues tío te vas a quedar sin hijo ya te lo digo yo es que me voy me voy a ocupar de que te vayas a quedar sin un puto hijo te lo juro es que se te van se te van a morir todo vas a heredarlo y vas a morir ya verás de hecho si te mueres vamos así te deseo toda la desgracia del mundo tío venga sigamos para adelante esta parte se han ido si parece que se han movido y al final no la han conquistado están haciendo ahí sus movimientos de tropas que no no es tan cómodo no es tan cómodo no es tan cómodo y yo si estoy muy cómodo a ver 84% vamos ahora a ver es que nos están quitando mucho territorio el homenaje mi vasalla alcaldesa ha llegado al exterior de mi castillo con una gran profesión de diplomático pero va artista exótico su séquito parece un desfilo dirigido por no se quiere en persona con voz profunda anuncia que ha venido a rendir homenaje y que trae regalos de oro cuesta encontrar tanta generosidad en un súbdito a la lealtad vale perfecto adelante adelante prestigio dinero y opinión genial me gusta venga si suficiente bien ahora 57 porque hemos hemos reconquistado esto y mi ejército es que se me está yendo a la mierda mi ejército es que teníamos 10.000 y es que se ha quedado menguado a 4.000 de a duras penas no me lo creo Polonia me la está haciendo pasar canutas ojo cuidado que es que Polonia es que ha cambiado la capital ha cambiado la capital el muy guarro ha cambiado ha cambiado la capital el muy guarro de Polonia ay mira nos estamos enfrentando contra los los polacos de hecho vale han cambiado han cambiado la capital han cambiado la capital es hora de arreglar a ver he descubierto que las obligaciones del pacto vale es hora de arreglar ese error ira ardiente podréis ser emperador pero también sois un cerdo vil la ira sin mediar provocación por parte de mi vasalla alcaldesa porrón me pilla por absoluta sorpresa ella a mucho estrés está ella a mucho estrés últimamente pero comportarse así vale pierde sabe que ella sufre es calmarse vale ya está no sé no sé qué habrá pasado a ver vamos a seguir conquistando por aquí a ver si nos unimos porque la verdad es que es a ver bueno igualmente espérate 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 vamos a hacer una cosa tengo por aquí esto aquí vamos a llamar a la batalla reclutar aquí a ver cuántos salen porque es que no hemos quedado no hemos quedado en una auténtica miseria ha recibido a ver espérate joder que agobio tío quién se ha quedado embarazada bueno me da lo mismo si no me lo dicen a ver me llevé a Kratos a jugar con el arco y para mi sorpresa se encontró una corza herida vale él no dudó lo más mínimo en derribarla genial tío es que de hecho hasta sádico sería bueno no creo que sea claro pero es que sería ambicioso por sádico es que ambicioso también es bueno ambicioso muy bueno ambicioso bueno la mayoría de edad de Rosmilda genial y una bendición deshecha vale que estaba una una rival hasta ha muerto vale genial madre mía si que tenía yo soldados ahí que se me estaban muriendo si es que es normal si que tendría seis mil y es que aquí no quedan aquí quedan muy poquitos pero hombre pero esto es esto es esto es Polonia ¿no? esto es una guerra contra Polonia es que no sé por qué me aparece así que siga que siga que siga siga buscando por ahí que seguro que hay algo vale son victorias que nos van dando a nosotros también un poquillo más de ventaja esto ya está esto ya está hecho también vosotros no os cortéis vosotros seguís por ahí arriba vamos faltaría más promover la cultura vale vamos a ver vamos a ver la promoción de la cultura toda esta zona así que tampoco me interesa demasiado pero esta zona sí habíamos hecho jubelestone vale vamos a hacer jajajajakan a ver ¿qué ha pasado? jaja no ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos? ¿y aquí? pero bueno pero bueno pero bueno ¿pero y esto? ¿qué pasa? ¿se han independizado? ¿o qué? no me lo puedo creer ¿se han independizado? no vamos faltaría más ¿qué va? ¿qué dices hombre? si este ha liado con quien tú quieras ¿sabes? que te vas a ir a la mierda icono religioso convertir la fe el tiempo necesario para convertir no ya no aumenta si otra fe tiene mayor fervor vale perfecto genial eso siempre viene muy bien seguimos aquí con las batallas aquí tenemos un par de ejércitos más que nos van a ayudar aquí sobre todo en la capital se van a ir aquí a la capital los dos vale y estos se van a venir muy cerquita de la capital pero sin conquistar nada pues no pero se van a quedar aquí cerca y esto es lo mismo y esto es lo mismo estos se van a quedar también por aquí cerquita vamos a ver prisioneros quizá no 15 nada 67 nada nada no merece la pena vale un rastro apenas investigado vale genial otro niño que se pierde en el bosque por desgracia ocurre muy a menudo vale entonces vamos a intentar matarlo vamos a ver si sale positivamente un cadáver destrozado oh el urf está muerto la búsqueda se prolongó hasta bien entrada la noche antes de suspenderse y se retomó al alba solo entonces se encontró el cuerpo ensangrentado y destrozado por el ataque de alguna bestia feroz y hambrienta al menos espero que fuera una bestia por suerte todo el mundo coincide en que es una tragedia terrible y mi participación o la existencia de la conjura alguna sigue siendo desconocida genial bien lo prometido es deuda tío te vas a quedar aquí sin hijo y sin nada vale ahora tu heredero es este otro otro que va a caer otro que va a caer ya te lo digo yo vamos a por aquí por acá vamos a limpiar un poquito ya vamos 44 ya no vamos tan mal aparte en el momento en el que volvamos a conquistar la capital que es que me han hecho ahí la jugada me han hecho una buena jugada los de polonia me han hecho ahí una buena jugada han cambiado la capital ya estaba aquí conquistada veo poca conquista o es mi parecer a ver mi hija vale mi hija la vemos ojo cuidado que es mi esposa mi esposa ha tenido una hija acabamos de tener una hija que se llama grima y es una genia tío es una genia esta es una hija que la vamos a tener aquí bien vigilada la vamos a llamar gema con 12 meses porque es que ya de por si ya ha nacido con 5 para todo vale esta la vamos a hacer aquí administrativa o diplomática vamos a elegirla que sea así vale y vas a tener vas a tener educar basta con conmigo no puede es que se va a quedar rusa tío es que se va a quedar rusa es mi esposa es una genática mira pues que salga así tío convertir cultura intenta convertir a gema a la a la cultura rusa no se convierte en pupilo de la emperatriz adoptará la cultura rusa no vale pues que eso que la mía pues ya está que mi esposa que mi esposa si si es muy bueno es muy bueno todo esto que está saliendo es muy 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 bueno vale a ver aquí a ver aquí no sé por qué por qué tenemos esa deficiencia no lo entiendo y aquí tampoco lo entiendo se supone que el límite de suministros son 2.900 de 3.500 somos menos no lo entiendo no lo entiendo por qué tenemos esa penalización de verdad a ver que como empiezan a moverse los polacos por aquí mal asunto yo estoy aquí en son de paz que lo sepáis en son de paz conquistando vuestro ya sabéis a ver parado a ver al implacable emperador le ha dejado en navidad creo que si one te servirá como concubina vale esto es una muerte rápida fuga mi prisionero vale se ha escapado los guardias no pueden decir nada en su defensa pero el daño ya está hecho vale que se escape educación terminada de magnum vale vamos a ver este ya es mi nieto este es magnum junior ha alcanzado la mayoría de edad con la tutela vamos a ver que se ha convertido sombra escurridiza no es lo mejor bueno si 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 son cuatro estrellitas si está muy bien está muy bien magnum está muy bien pues entonces espérate 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 parece que me interesaría yo tener a mi hija a la princesa gema quitar tutor educar basta lo educo yo la educo yo que me interesa la verdad es que esa vez sí que me ha interesado fíjate que hay una princesa que tampoco que va a estar ahí muy muy alejado de mi territorio realmente porque va a ser mi tía o algo así pero es una tía es una tía que bueno realmente es que interesaría seguir la casa por ahí sabes que ya salen genios por ahí vale dice asesinato en ruta vale cuando llegue el momento mis agentes necesitarán una ruta segura para escapar del castillo del si algo saliera mal un mapa detallado vale 90 conjura el discreto no exploras el terreno sí venga vamos a trazar a ver si sale trazar el mapa vale bien 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 ha salido bien el asunto ha salido bien 95 95 se van a quedar sin hijos ya te lo digo yo y en el 90 dentro de 7 años volvemos a intentarlo con el padre vale se destapa la conjura de crear un anzuelo débil sobre quien bueno pues ya está tampoco me importa mira aquí se están reuniendo todos vosotros reunidos ah bueno es que van a luchar contra estos juicio por combate vale engreído emperador uy tío cerdo tus delitos contra mí son censurables enfrentate a mí en un combate individual y que la batalla resuelva vale ostras tío pues me acaban de me acaban de desafiar este tiene 7 y 15 y mi persona tiene 10 y 18 bueno pues tendremos bastantes posibilidades vale vamos a aceptarlo si ganamos consecuencias posibles si ya tiene la victoria tacata y si el emperador obtiene la victoria gana a ver como que gano yo esto yo no ganaré estrés no si el emperador obtiene la victoria será el enemigo no me imagino yo no bueno vamos a verlo vamos a a ver que es lo que pasa vale bien entonces muy alto y medio alto alto sin y bajo no muy alto y medio vale ahora él dice sucederá ha sucedido que él dice alto y muy alto vale nosotros vamos a ponerlo en alto y muy alto no bajo y sin riesgo no no me interesa ninguno alto y muy alto muy alto y muy alto bueno igualmente lo sigo mejorando vamos a intentarlo bajo medio 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 sin bajo oye me está dando a mí una paliza me está me está fastidiando esto pues medio y alto vamos a ver combate individual victoria vale al dar un cabezazo a mi oponente parece que me libro de él intenta unos tajos rápidos superficiales pero nada que no pueda esquivar fácilmente jugándomela con la timidez le lanzo un tajo poderoso que lo desequilibra totalmente sin par sin pararme a respirar lo fuerte lo fuerte en la rodilla vale muy bien es decir que supongo que le doy un fuerte golpe y Ulf cae de un golpe sordo y fuerte esto me da tiempo de sobra para tomar la posición para una muerte traculenta Ulf se rinde al cabo de los segundos la victoria es mía vale genial y que gano yo yo gano algo juicio por combate victoria ayer los dioses me sorrieron vale no solo vencí sangrientamente a Ulf por su osadía sino que demostré de modo concluyente que sus calumnios no tenían fundamento alguno puede que así el siguiente necio se lo piense dos veces antes de desafiarme a un duelo al emperador con la new gamer vale se ha hecho justicia vamos por favor esto me falta muy poquito 250 es que esto está pique está pique oye y mi soldado es que me sorprende pero estoy en la chistísima estoy en la chistísima y mis aliados que es lo que hacen para aliviarme mi dolor y mi pesar vale hemos conquistado la capital vamos a hacer una cosa mejor vamos a ver vamos a ver yo de verdad que yo esto no lo entiendo otra vez me han cambiado no pero bueno y esto que es no este es el reino de polonia vale si es que pensaba pensaba que es que es prácticamente el mismo escudo tío me tenéis un poquillo cabreado es que va a ir lento no lentísimo yo que sé y esto se supone que es nuestro van a ir a a quitar la capital a este buen hombre ¿no? estamos luchando por todo esto en verdad estamos luchando por todo esto ah bueno si es todo esto esto también me interesa a mí entonces vamos a ver si van a intentar quitar la capital posiblemente si pues que se entretengan ahí nosotros volveremos a estar aquí en la tribu y aquí van a intentar conquistar la capital cosa que nos viene muy bien ¿vale? a ver me cuenta que peligra una celebración local que peligra una celebración en Scania hogar por problemas de dinero si se celebra atraería a la zona a montones de personas de todas las clases es una oportunidad perfecta para infiltrarse ¿vale? pues entonces vamos a aquí tenéis que se celebre damos perdemos un poquito de dinero pero conseguimos que la conjura vaya vaya bien vaya bien 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 a ver si estos me ayudan un poquito que no es tan difícil conjura vale ha muerto vale entonces vamos a parar un segundo vamos a coger a nuestros vasallos vamos a coger a nuestros vasallos vamos a coger al que peor le caigamos que no mucho ¿no? este 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 bueno este sí vale intenta ganar todo vale y esto vale es de una alianza mola alturas peligrosas una tragedia una verdad vale ha llegado la hora de todo acaba cayendo con el tiempo reino lord niño empujado desde las alturas que sádico mi agente dejará un rastro de dulces que llevará cada vez más arriba lo bastante alto como para provocar un hormigueo en el estómago del pequeñín una vez arriba del todo verás verá una cesta llena de dulces colgada del muro y cuando se asome para deshacer el nudo será tan fácil que resbale vale una verdadera tragedia vamos a ver que ocurre que se caerá rasgo ganado soy un maldito asesino vale entonces creo que me han descubierto vale ha muerto encontraron su cuerpo destrozado en el suelo con dulces esparcidos a su alrededor su joven su joven rostro quedó permanentemente disfigurado en una mueca de sorpresa y terror siento que no logro disimular mis sentimientos cuando queda claro que han atrapado a mi agente y que no ha dudado siquiera en descubrirme vale entonces me han descubierto bueno tuve que hacerlo tuve que hacerlo si es verdad que lo tuve que hacer aparte también te voy a decir una cosa ahí está Ramona mi primer cuñado ha muerto vamos a ver si es que sabes que pasa por no querer a mi ya sabes darme mi reino lo que me pertenece a mi por legítimo derecho pues tus hijos mueren que son las cosas que pasan vale y tu hijo este también va a morir entre terrible sufrimiento por si lo acaso lo dudabas esta tía esta tía es genial se está haciendo de oro esta mujer esta mujer se está haciendo de oro gracias a mi y gracias a los asesinatos claro vale seguimos bien ya han conquistado estas dos menos 21 vamos bien haberme enterado de que algunos plebeyos se trasladan no vale la pena chicos lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí y el próximo día vamos a continuar con la guerra no sabía que esta guerra iba no iba a llevar tantísimo tiempo no lo sabía pero la verdad es que me gusta muchísimo que las cosas sean así me gusta muchísimo pues chicos el próximo día más y mejor hasta luego